Isaías 60 No sé usted cómo vivió este asunto de hoy en día pero yo en un momento me agarró la espiritualidad, ¿vió? Y yo digo, Señor, ¿qué marcas en este tiempo sobre Argentina con esta gloria? Digo, todo es profético, hermano Yo entiendo que todo es profético, más allá de que me hice la espiritual porque me di cuenta que me estaba agarrando la carnal ahí con Mbappé, que lo bendigo Pero en un momento estaba ahí y digo, Señor Si ganamos, estás queriendo enseñarnos algo y un nuevo tiempo sobre Argentina se va a desatar Y si perdemos, Señor, nos estarás enseñando a seguir quebrando nuestro orgullo Argentinos orgullosos, humíllense delante del Señor Me agarró en ese momento, ¿no? Y recordaba esto que Dios me había hablado para hoy Resplandece Resplandece Y ahí me hice más espiritual, hermano Porque dije, Señor, Tú me hablaste antes Vamos a resplandecer Usted sabe que yo tengo, mi hijo menor es futbolista Entonces, lío con eso que me agarra la hinchada del tablón Y con eso de que tengo que ser coherente con quien soy, ¿no? Y se me escapa por ahí la hinchada del tablón y quiero gritar Y correr Digo, me los voy a reservar para los próximos mundiales Cuando mi hijo esté ahí Usted me va a escuchar por todos lados esta voz Que va a ser oída, va a ser oída Le dije que estaba con todo hoy, ¿no? Gloria a Dios Isaías 60 Levántate Resplandece Porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor Ha amanecido sobre ti Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos Pero sobre ti Amanecerá el Señor Y sobre ti Aparecerá su gloria ¿Cuántos recuerdan cuando estuvo el pastor coronel? Y la palabra que Dios dio a través de su vida Y la visión que él tuvo Los hijos de luz Resplandece Y esa palabra quedó dando vuelta en mí Y dije, Señor ¿Cómo vamos a resplandecer? ¿Qué es resplandecer? ¿Alguno sabe qué es resplandecer? Resplandecer es sobresalir Él es pedir rayos de luz Es aventajarse Es adelantarse a algo Resplandecer Resplandecer es cuando yo sobresalgo ¿Cuántas veces celebró sus victorias Antes de tener sus victorias? Resplandecer es que esos rayos de luz Que están en nosotros ¿Cuántos saben Que somos seres de luz? Y no me agarró el dominguez Nuestro padre es un ser de luz Él es luz Él habita en la luz Nosotros somos luz De nosotros Tiene que salir Esos rayos de luz En este tiempo Nosotros somos los que tenemos Que aventajarnos Adelantarnos a algo Somos los que tenemos que ver Más allá De lo que en lo natural Nos pueda mostrar Frente a un montón de cosas Que se puedan estar viviendo En las naciones de la tierra Y frente a un montón de cosas Que como argentinos Podamos estar viviendo Nosotros tenemos que adelantarnos a algo Y mostrar esa luz Mostrar esa diferencia Hay una situación Que me llevó a mí a pensar Y decir Señor ¿Acaso vamos a padecer Como padecen aquellos Que no te conocen? ¿Acaso vamos a vivir De la misma forma Que aquellos que no te conocen? No Porque tenemos esa luz En nuestras vidas Y hay una verdad Estamos buscando a Dios Queremos conocerle Buscamos sus profundidades Buscamos su presencia Queremos conocerle en verdad Pero también quiero decirte Iglesia Que también hay una mentira Que muchas veces Nosotros estamos creyendo No conozco a Dios No puedo obrar No puedo hacer Estoy limitada Estoy limitada en esto Quizás No hemos tenido todavía En ese encuentro Que declarábamos Cara a cara Pero si hay muchas cosas Que de Él conocemos Y que si no las estamos conociendo Es porque no Estamos buscando Y más allá de eso Muchas cosas que hemos vivido ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios Obrar? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios Levantar de la muerte A una alguien? ¿Cuántas veces hemos visto Que alguien estaba allá En lo más profundo Y Dios lo rescató? ¿A cuántos de nosotros somos Testimonios vivos? De que Dios así lo hizo con nosotros Entonces Mi amado ¿Tenés Tenemos De Dios Esa luz Para manifestar O no? Si está No Es que No Si está Ahora Hay una acción Que yo tengo que hacer Antes de resplandecer Isaías dice Levántate Y resplandece Primero hay un obrar Que yo tengo que hacer Para resplandecer Que es poder levantarme Poder ponerme en pie Creer En lo que Dios Está diciendo Por eso le decía Que en esta hora Hay mentiras Que tienen que ser destruidas De nuestra cabeza Usted y yo somos Quien Dios dijo Que usted y yo somos Usted y yo tenemos luz En nosotros ¿Por qué? Porque Él Mora en nosotros Él Nos habita Es Él A través de nosotros Vanesa por sí sola No tiene absolutamente nada Pero Vanesa En Dios Y a través de Dios Tiene esa luz Que el mundo necesita Nos encontramos En este mes Muchas veces Estando En la vereda Del hospital De Escobar Adorando Clamando Muchos De ustedes Han estado Y la gente Y la gente Se nos ha acercado A pedir oración Buscando del Señor A pedirnos Que oremos por ellos Que oremos por sus familiares Desde las ventanas Se acercan Miran Levantan sus manos Los médicos Los médicos Los enfermeros La seguridad Del lugar Se da cuenta Que algo sucede Cada vez que un grupo De locos Está en ese lugar Y se dan cuenta Que hay algo diferente Muchos están En ese lugar Padeciendo Y quizás Sin esperanza Pero ahí Aparecemos Nosotros Como esa luz De esperanza De consuelo De fortaleza No nos damos Una idea Lo que emanamos Porque creemos En las mentiras Que el diablo Nos dijo Y nos dice Cada día Sos limitado Sos esto Sos lo otro Podemos ser todo eso En mi naturalidad Pero en Dios Yo no tengo límites En Dios Usted no tiene límites Y este Es el tiempo De resplandecer De llevar Esa luz Donde hay oscuridad De iluminar A otros Lucas 11 33 Y Mateo 5 Del 14 A 16 Jesús Nos dice Que nosotros Somos La luz Del mundo Y que nadie Pone Una lámpara Por debajo Encendida Sino Sino que La pone arriba Para que Alumbre Nuestra responsabilidad Es alumbrar En todo lugar Donde nos movamos En nuestro hogar En nuestro trabajo En Cristo En Cristo Si la puede En Cristo Y la puede encontrar Que quizás Y vos quizás Como yo Muchas veces Podés decir Pero que pasa Que yo no tengo Resultado en esto No tengo resultado En el otro Lo que pasa Pastora Que hace años Que vengo Vengo liando Con esto Vengo haciendo Lo otro Pero déjame Decirte algo Hay algo Que vos y yo Tenemos Si todavía Estás en este lugar Hace años Aunque pasen Un montón De cosas Hay algo Que vos y yo Tenemos Y sabes Que es Resilencia Es permanencia Es fortaleza Es entereza Es seguir diciendo Yo sé Que en algún momento Esto se va a terminar Yo sé Que un día Veré las promesas De Dios Yo sé Las limitaciones Que hoy puedo tener Pero sé Donde Dios Me llevará Más allá Es la entereza De los hijos De Dios La permanencia La fortaleza Sabés Lo que nos está diciendo Hoy Dios A vos y a mí Ey No mires Lo que tus ojos ven Y si lo que tus ojos ven Es oscuridad Ilumina Hace que esa luz Irradie Salga Colosenses 1 13 Dice que Nosotros Estábamos En el reino De las tinieblas Hasta que fuimos Rescatados Por Cristo Y nos quitó De ese reino Para ponernos En el reino De su hijo Amado En un reino De luz Iglesia No vivimos Más en tinieblas La luz La luz Está dentro Nuestro Hay que dejarla salir Es mentira Todo lo demás No vivimos En tinieblas No vivimos En tinieblas Vivíamos En tinieblas Yo le pregunto Usted Cari Sos la misma persona Hace cuánto que conocés al Señor Nueve años Sos la misma persona Vos la conociste cuando conocí al Señor O cuando no conocí Ya conocí al Señor No conocí al Señor Ok No es la misma persona Te ensanchaste Lo dijiste vos No lo dije yo Sos otra Y porque muchas veces No estoy diciendo nada personal Lo estoy usando figurativamente Aclaro porque me pone cara de ¿Por qué muchas veces Te limitás Y crees en los no Cuando esa luz ya comenzó A dar su fruto? Está bien que nos examinemos Está perfecto Esa es la luz La luz nos muestra lo que somos Pero sabe que Para no para condenarnos Al principio Yo me asusté Con la Vanessa que vi Pero después Me fui dando cuenta Que lo que Dios me mostraba Era para librarme Y que cuanto más Yo me rindiera Que Él trabajara en mí Él más me libraba Y si fue feo Encontrarme con Vanessa Pero también Dios Me fue mostrando Otras cosas Si hay cosas Que erramos Pero hay muchas cosas Que hacemos bien Hay muchas cosas Que hacemos bien Y son la luz Y hay que seguir Creciendo en esa luz Porque hay que resplandecer El mundo necesita De la luz ¿Cómo puede ser que alguien Que no tiene a Cristo Cree en sus capacidades En sus habilidades Y comienza a emprender Y emprende Y emprende Y no se detiene Y no se detiene Y no importa si un mes no vende Al otro sigue Y no importa Sigue Sigue emprendiendo Sigue creyendo Sigue avanzando Y no se da por vencido Y los vemos triunfando ¿Por qué? Porque siguen creyendo En ese talento En ese don Que tienen dentro de ellos Y nosotros tenemos A Cristo en nosotros Su espíritu Mora en nosotros ¿Cuánta mayor habilidad Tenemos Para alcanzar Todas aquellas cosas Que Dios Ha hablado En nuestras vidas ¿Cuánto nosotros Más tenemos Que aquellos Que no conocen A Cristo Pero ellos Terminan creyendo Y nosotros Transversando La luz de Cristo Para condenarnos En vez de Para librarnos Y para quedarnos Paralizados En vez de Seguir avanzando Y no estoy Haciendo apología Del pecado Y no estoy Diciendo Entonces vaya Peque deliberadamente Haga lo que quiera Vivan las tinieblas Haga lo que quiera Y se terminó El problema No estoy diciendo eso Estoy diciendo Que yo tengo Esa luz Incluso Para saber Que no debo pecar Para saber Que es lo correcto Y lo incorrecto Esa luz Dentro mío Me dice No Nosotros somos La luz Del mundo Y el mundo Necesita De esa luz Hoy Más que nunca Y este Es el tiempo De resplandecer El libro De Daniel Búsquelo allí Daniel 12 12 12 3 Los entendidos Brillarán Como el resplandor Del firmamento Y los que guiaron A muchos A justicia Como las estrellas Por siempre Jamás Los entendidos Brillarán Dice Como el resplandor Del firmamento Y sabe que Descubrieron Que en el firmamento No hace mucho Comenzó a ver Un resplandor Omnipresente Una línea Que está En todos lados No estaba Pero ahora Si está Los entendidos Resplandecerán Como esa luz Del firmamento En todo lugar En todo lugar En todos lados En todo lugar Con mi presente En todo lugar Esto no es para unos pocos Es para todos En todo lugar Esa luz Es accesible Para todos 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 estamos En esta noche Para resplandecer Todos estamos Y si te equivocaste Y hoy estás acá Es tiempo Es tiempo de decir Hasta aquí llegué Yo voy a resplandecer Yo voy a mostrar Esa luz Los entendidos Resplandecerán Si en esta noche Iglesia Logramos ser Parte de esos Entendidos Nuestra luz Llegará A los confines De la tierra Porque no es lo mismo Donde una sola persona Se puede mover Que donde No sé cuántos somos Hoy Soy mala Para los números Así en silla 70 80 No sé Nos podamos mover Yo no llego A los mismos lugares Que llega Emi Yo no llego Donde llega Cristian Yo no llego Donde llega Raquel Yo no llego Donde llega Roberto Yo no llego A esos lugares Ustedes sí Y ustedes no llegan No están en los lugares En donde yo me muevo Y yo sí ¿Qué quiere decir? Que todos los entendidos Comenzamos a realmente Resplandecer En cada lugar En cada sitio Donde nosotros nos movemos Como esa luz En el firmamento Y no nos detenemos Iglesia Este es el tiempo En que vos y yo Realmente Creamos A lo que Dios nos dijo Y nos paremos Como Dios nos dijo Este es un tiempo De comenzar A sacar las mentiras Y establecer La verdad de Dios En nuestras vidas Es un tiempo De sacar Las limitaciones Y establecer Lo de Dios En nuestro Es un trabajo Nuestro Eso no es Por una imposición De manos Eso es un trabajo Mío Es un trabajo Nuestro De cada día Es un trabajo Tuyo Un trabajo Individual Que cada uno De nosotros Tenemos que hacer Pero si en esta noche Comenzamos a creer Que nosotros Ya fuimos quitados Pastora No puedo vencer esto No puedo vencer El enojo No puedo vencer La verdaduría No, no es no puedo Es no estás queriendo Vencerlo No puedo No, no, no No estás queriendo No te estás dando cuenta Que eso es tiniebla Y que dentro de ti Mora la luz Y que podemos hacerlo Y que no hay límites Para aquel que cree No hay límites No hay límites Si usted escucha Los testimonios De la mayoría De los jugadores Que llegan a ser reconocidos Vencieron sus propios límites Si escucha De los de Argentina La mayoría les dice Que nacieron en un barrio humilde De una familia pobre Vivieron violencia Adicciones Alrededor suyo Un montón de cosas Pero de allí se levantaron Porque creyeron Si escucha Los documentales De cuando ellos eran niños Dice Yo voy a jugar En la selección argentina Yo voy a esto Yo voy a llegar a primera Yo voy a hacer esta cosa Y eso Y eso Lo fue llevando A no detenerse Hasta llegar Si mira La historia de Pelé El padre Lo hacía entrenar Con duraznos Porque no tenía Ni siquiera Para comprarle la pelota Cuando Pelé Venía del colegio Sacaba los duraznos Y le hacía patear Pero creyeron Lo mira Messi En su momento En Rosario No creyeron en él Por eso tiene que ir a España Pero su padre Si creía En lo que él tenía Rompió sus límites Y le estoy hablando De personas Que aún no ha conocido Al seno Pero que si supieron creer Y a nosotros Que nos pasa Un golpe Y ya está No resultó Buscamos plan B Ellos no es que no les resultó Y se fueron a dedicar Al tenis Muchos de ellos No resultó muchas veces Hasta que resultó Y hoy Son las estrellas De un deporte Mire lo que seríamos Si usted y yo Le creemos al Señor ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Cómo habló el Señor de vos? Es necesario Que una mentira Sea revocada Y que una verdad Sea establecida ¿Qué te dijo el Señor varón? ¿Cómo habló? ¿Cómo te llama? ¿Qué habló el Señor? Hoy es el día En que esa verdad Sea establecida Hoy es el día De que nos levantemos Para resplandecer Amén Los invito a ponerse en pie Le damos gracias A los que nos acompañaron Del otro lado Que la bendición del Eterno Continúe sobre sus vidas Y que puedan comenzar Este trabajo De quitar Las mentiras Y establecer La verdad Sobre ellas En el nombre poderoso De Jesús Amén ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video